Encontrar un espacio a tu medida nunca había sido tan fácil. ¿Quieres una casa con un hermoso jardín o prefieres un apartamento en el corazón de la ciudad? Con la búsqueda personalizada en Metro Cuadrado puedes filtrar por el tipo de inmueble que prefieras. ¿Buscas arrendar o comprar? No hay problema. Elige tu presupuesto y encuentra tu espacio. Si tienes preferencias específicas como hogar con balcón, depósito o cualquier otra característica, Metro Cuadrado tiene cubierto cada detalle. Ingresa hoy mismo y descubre una nueva forma de buscar.